Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy como todos los martes les traigo la actividad del taller de arte y manualidades. Hoy vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Vamos a realizar un autorretrato. Esta es una actividad que la pueden hacer ustedes, los concurrentes, y también la pueden hacer los profes si se animen. ¿Qué vamos a hacer un autorretrato? ¿Qué es un autorretrato? Es hacer una descripción de nuestro rostro, de cómo está conformado, ¿sí? ¿Dónde están nuestros ojos, nuestra nariz, nuestras bocas? Pero en vez de hacerlo en dibujo, como se suele hacer, lo vamos a hacer con objetos que tenemos en casa. Con comida, con elementos que encontremos en nuestra casa, con objetos cotidianos, ¿sí? Yo les voy a dejar acá, después de este videíto, mi propio autorretrato que hice hace un ratito, para que les sirva de ayuda. Y me gustaría que cuando lo hagan, les saquen una foto y lo manden al grupo, así podemos ver todos nuestros propios autorretratos. Bueno, les mando un beso, espero que estén muy bien, los quiero mucho. Bueno, vamos a arrancar con mi autorretrato. Lo primero que voy a hacer yo es cortar este círculo de cartulina o de papel, si es que sea la base de la cara. Ustedes también lo pueden hacer para que les sea más fácil después poner los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Yo la corté medio alargada porque creo que tengo cara alargada. Bien, lo primero que voy a poner son mis ojos, ¿sí? Yo encontré estas tapitas de frasco de madera, como tengo ojos marrones, ¿sí? Voy a poner dos, justo donde considero que están mis ojos, ¿sí? Nariz, mi nariz es bastante larga, entonces la voy a poner con esta mitad de zanahoria, ¿sí? Fíjense cómo de a poco se va armando la cara. Y, ¿para qué voy a hacer esto? Para hacer mi boca. Como tengo brackets, aparatos de metal, me pareció buena idea ponerle con esta cadenita de metal. Y le voy a dibujar una sonrisa grande, cosa de que se note que es una boca. Ahora, ustedes pueden usar los objetos que quieran. La idea es que podamos hacer un autorretrato con objetos que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Con comida, objetos, elementos, adornos. Ahí va. Me hizo una sonrisa. ¿Sí? Voy a bajar un poco. Bien, ¿qué sigue ahora? Con estos dos hilitos, medios despelechados, voy a hacer mis cejas. Ahí va. Bueno, lo que me falta agregarle es mis aritos. Porque todo el tiempo tengo puesto aritos, más que nada argollas. Entonces, los voy a poner porque son parte de mi cara. Voy a aprovechar acá que lo puedo clavar. Y ahí tengo mis dos aritos. Y por último, lo que me está faltando, que es el pelo. Como tengo pelo con rulos, voy a usar fideitos con forma de rulos. ¿Sí? Acá podemos usar lanas, podemos usar algodón. Y lo vamos acomodando. De forma que parezca pelo. Es una actividad muy divertida. Sí, lo vamos acomodando. Ahora tengo un poco corto el pelo, así que lo vamos a hacer hasta abajo de la oreja. Y ahí estaría quedando mi autorretrato. Y le voy a agregar algo. Como me gusta sacar fotos, le voy a poner una cámara de fotos acá abajo. Y luego, sí, he terminado mi autorretrato. Y luego, sí. Y luego, sí. ¡Vámonos! Y luego, sí. Y luego, sí.